La Avenida Bolívar La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi ciudad La Avenida Bolívar tiene un origen muy especial Pues formó parte de ese camino real del Golfo Dulce Que utilizaban quienes venían de Santiago de los Caballeros Hoy Antigua Guatemala Y se dirigían hacia el puerto de Santo Tomás de Castilla en Izabal A la altura de donde hoy están los puentes gemelos del Trébol Se encontraba la puerta de entrada a esta ciudad Conocida como el Guarda de Misco Y por esa razón se le llamó la Calle Real del Guarda Esta calle se convirtió en una ruta muy transitada Provocando que se poblara rápidamente Y surgieran negocios a lo largo de ella Como hospedajes, comedores o ventas de caballos Que eran lo que buscaban los viajeros Que la transitaban en aquella época Fue en la calle Real del Guarda Donde en los primeros años de 1900 Se corrieron las primeras vueltas ciclísticas de Guatemala Que partían de la Plaza de la Mate Y concluían en Misco o en Amatitlán En diciembre de 1930 se decreta cambiarle el nombre de Calle Real del Guarda Por la Avenida Simón Bolívar En conmemoración al centenario de la muerte de este gran personaje histórico de Sudamérica Y luego se le llamó la Avenida Bolívar Como la conocemos hoy en la actualidad Sin lugar a dudas La Avenida Bolívar sigue siendo la vía de más comercios de la capital Y también, queridos amigos, es un secreto de nuestra ciudad Los veo la próxima semana Secretos de mi ciudad